Este taller es la quinta vez que se realiza en la UNS. Es un encuentro que nuclea a investigadores de distintas disciplinas sociales, de historia, de ciencias políticas, de sociología, de distintos países de América Latina, que tienen en común ciertas preocupaciones. Esas preocupaciones giran en torno a los actores de derecha, las ideas de derecha y las prácticas de derecha. Lo que tratamos en el taller es de cruzar a gente que normalmente no tiene oportunidades de vincularse, sea por diferencias de edad, por provenir de distintas disciplinas, o por tratar periodos diferentes. Entonces, en el taller lo que tratamos de hacer es de poner a distintas personas a pensar en torno a la obtención de la categoría derecha para estudiar ciertos actores, ciertas prácticas y ciertas ideas a lo largo del siglo XX. La situación actual de las derechas en el continente yo diría que es disímila. Por un lado, está claro que hay algunas coaliciones que están gobernando, lo cual en sí mismo no constituye una novedad. Gobiernos como el de Chile, o el de Colombia, o el de México, son ejemplos de continuidades, desde hace algún tiempo, de coaliciones de derecha. Lo novedoso es la existencia de coaliciones opositoras de derecha en algunos países. Coaliciones como las que uno puede detectar en Venezuela, como las que uno puede detectar en algún sentido en Brasil, y hasta cierto punto en Argentina, con seguridad en Uruguay. Lo novedoso es entonces ahí que la derecha se ve obligada a tomar la posición de enfrentamiento respecto a un oficialismo, que en algunos casos tiene una agenda reformista avanzada, agresiva, o que pone en entredicho algunas de las condiciones de desarrollo del capitalismo, tal como se venía siendo. Hay diversas organizaciones de derecha en Brasil, pero ahora es posible mapear algunas corrientes ligadas a los tradicionalismos del estrato católico, las organizaciones de los grandes propietarios de tierra, tal vez sea esa la gran derecha actual en Brasil. Hay una bancada ruralista en Brasil que tiene mucho poder, no solamente en su propia bancada, como también en el gobierno. Además, hay también una gran fuerza de derecha que es la perspectiva anti-indigenista. Además, hay inúmeras otras organizaciones de derecha en Brasil, organizaciones neofascistas, organizaciones intolerantes en diversos aspectos. Hay algunos agrupamientos neofascistas, hay también organizaciones que actúan casi que únicamente en el ciberespaço, y estas organizaciones son difusas, pero tienen enlaces muy grandes y muy fuertes entre sí. Y también intentan cooptar el espacio público y otras agendas, no solamente de la derecha. Hay un esfuerzo de las derechas en la cuestión agraria, de la no demarcación de las tierras, de los indios contra la reforma agraria, también contra el aborto, contra la adopción de niños por casales homosexuales, diversos elementos que son espacios, pero están juntos. Yo creo que el gobierno de Dilma, a pesar de que tiene características a la izquierda, también tiene muchos elementos que son propios y decorrentes del poder de la derecha en Brasil.